Bienvenidos damas y caballeros a un nuevo video más aquí en el canal y hoy vamos a reconstruir a Toronto El día de hoy ya saben, la reconstrucción, este es el capítulo de la introducción, el número uno Donde vamos a hacer varios cambios, vamos a ver que nos llevamos y que traemos de los otros equipos Y aquí miren a Toronto, rango 26, es uno de los peores rangos que hay en la league Y vamos a ver que hay en la agencia libre primero, no queremos jugadores viejos, lo que queremos es jugadores buenos y jóvenes Vamos a ver a este señor, Abraham Almonte, dominicano, vamos a ver con los dominicanos porque tenemos que tener dominicanos Porque esto es una vaina, y si usted quiere, usted me sugiere jugadores en la caja de comentarios Y vamos a buscar más jugadores por ahí, vamos a ver Giselle, Cruz, Erizzogal, Erizzogal, muy buen jugador ahí Pero no lo queremos ahora mismo, Sánchez, Héctor Sánchez, Aaron Gil, Luis Balbuena, me lo voy a llevar Ya vieron en la otra serie, en la serie de Arizona, que ese tipo mató a la diga Uno de los mejores, segunda base sobre todo Y eso fue lo mejor en esta serie de Toronto Y me preguntarán, vamos a ir a cambio, no veo mucho, mucho Ahí, bueno, vamos a ir a Arizona a buscar Ketel Marte, que ese tipo también es duro, me encanta Ketel Marte Su forma de juego, me gusta Y vamos a armar ese equipo, vamos a darle al Geni Díaz Y vamos a ver Aceptarán, aceptó Aceptó Toronto, perdón Aceptó Arizona Vamos a ver si podemos buscar más ahí de Arizona A Irán, no, no, Irán, Irán No sé por qué, ahora sí Irán por, no sé, por quién Por un relevista ahí malo, que tenga buen potencial Porque yo lo que estoy buscando es jugadores, jugadores que me armen un lío ahí contra los otros equipos Que no tengan un rango tan, que no tengan un rango tan duro, pero que sean compatibles Vamos a ver, vamos a darle a Moll A Shmoll, a ver Y ha sido rechazado el cambio Vamos allá Vamos a quitar a Moll Y vamos a traer, vamos a darle a quien más ¿A quién le damos? ¿A qué le damos? No sé a quién le doy A Boruki A Boruki A Boruki A saber si Boruki Aceptan a Boruki por el Hirano El japonés Y sí, señores, trajemos un Hirano Tenemos ahí un buen capital en el relevo Vamos a ver si hay alguien de... Ah, no, pero hay jugadores reconocibles Vicaino Ahí Brandon McCarthy Que los fanáticos de los Yankees lo conocemos Que le dieron un pelotazo a la cabeza Increíble, pero... Bueno, no andamos en eso ahora mismo Recordar cosas malas Y vamos a ver... Joe Darvish y Jason Heber En el triple A de Chicago Wow, pero está fuerte la vaina Corey Kluber Ahí No queremos jugadores No sé Vamos a ver José Ureña puede cambiar la franquicia Y vamos a ver Starling Castro Pero es que está pidiendo mucho 7 millones Starling Castro Sandy Alcántara Ese sí es bueno Vamos a ver 100 mil Y está pidiendo 100 mil el equipo Vamos a ver Él cobra 100 mil Pero... No sé Porque es que el picheo está muy bueno Alcides Escobar Espérate Aquí está Jorge Bonifacio Y Alberto Mondesí Que fue Me lo voy a llevar a los dos A Jorge Bonifacio Y a Mondesí Le voy a dar lo que sea Son dos jugadores increíbles Aunque sean del Licei Porque es Liceita Pero es que los dos Son jugadores experimentados En cualquier liga Increíbles son Vamos a ver Le rechazan a Luke Mail Vamos a ver Hay que buscar la vuelta Hay que buscarle la vuelta A estos jugadores Para poder traernos A Bonifacio Y a Mondesí Vamos a ver A ver si no aceptan Por ya el heavy No señores Bueno Ya estoy casi descartando Porque es que son dos jugadores Que tienen la pan para prendida Señores Por así decirlo Vamos a entregarle A integrarle A Mola Bell Y rechazado el cambio Otra vez Bueno No sé Ya no lo quiero cambiar ¿A quién le dan? A Yenicea A Májate no lo voy a dar A Travi A Paulino No sé Travi Claro Travi Dale Yo le doy a Travi Si yo quiero Le doy a Travi Pero me van Me van a venir dos jugadores Bien Y si señores Tenemos a Bonifacio Y a Mondesí Tenemos dos claves Ahí Y aquí de los doy Yo lo que quiero A Julio Urias De verdad Que ese hombre Me mola Ese hombre es muy bueno Julio Urias Y vamos a ver Perini Sigue en pie Esta es una serie aparte Cuando se acabe el turn La segunda La primera temporada Vamos a seguir la segunda Porque hay gente Que todavía Quiere Una segunda temporada Y hay mucha gente Que está en espera De ella Y si Nos lo dan A Julio Urias Tenemos lo que queremos Yo creo que Ya Creo que si Que no necesito A más nadie Voy a ver si En los Yankees Puedo Buscar Un real de vista Pero Las posibilidades Estén en cero En los Yankees Yo lo que voy a ver Como está David Robertson Que me gusta Ese jugador Me encanta Ese jugador David Robertson Y vamos a ver Si Nos lo dan A David Robertson Y 25 millones Yo nada más Tengo 15 en el banco Señor Señor No Laureano Me interesa Mucho Laureano Me interesa Mucho Vamos a ver Por quien lo dan Vamos a ver Si por la promesa Ureña Richard Ureña Vamos a ver Hay un parecido Nada más que uno Shirt en el otro Center Vamos a ver Rechazado el cambio Ok Nos han rechazado El cambio Nos han rechazado Mucho Cuando ganemos La serie mundial No vengan A pedir un cambio No 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 Mentira Vamos a ver A Biagini Un buen Relevisista Relevisista Como una clase De los De los que están En el tipo B B más Y Relevisista Que están en el B más Eso es Increíble No sabe si le dan A Mesa De la doble A Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y le dan No No Yo creo que Laureano No Yo voy a dejar A soltar Eso En banda Como dicen Los dominicanos En Miriam Alba Valbuena Que lo vamos a subir Ahora No se preocupe Que ese hombre Yo no quiero dar A Kevin Pilar Lamentablemente No quiero dar A Kevin Pilar Depende De lo que De la temporada Que tenga Pilar Yo lo cambio Pero Aunque Pilar Alguna vez Se nota Bueno Vamos a ver Si le ilude A Gurriel Junior Rechazado El cambio Bueno Vamos a quitar Vamos a quitar Y yo creo Que ya tenemos Que ir organizando La alineación A ver Como está La alineación De Grande Liga La de Triple A Tenemos que subir A Valbuena Al Monte A Marco Stromann Tenemos que subir A varios jugadores Y vamos A ir a eso Vamos a ir Al don de transacciones A llamar Y a subir Y vamos a subir A este señor Porque no subir A Vladimir Guerrero Junior Una estrella Por Lourdes Gorriel Tengo mucho Segunda base Ahí Vladimir me puede ayudar Un chin en tercera Lo sabe Y vamos a ver Marco Stromann Y Julio Uriah Mirenlo ahí A Stromann y Uriah Dos joyitas De picheo Stromann Es que me va a abrir El opening day Porque Es que Stromann Tiene Es un gran pitcher Stromann Para mi Es un gran pitcher Es uno de mis Pitchers favoritos Y que De verdad Es muy bueno Vamos a ver A ver A buscar a Julio Uriah Porque lo tenemos Que subir también Y él va a estar De cuarto En la rotación Uriah Recomiendenme Un pitcher dominicano Barato Para ver Por San Gavilo Y ya tenemos Esa posición Ahí Vamos ahora A subir a Valbuena Motorita Ahí pasando Estamos de vuelta Porque se quito El juego Pero bueno Ya Vamos ahí Ticto me está Haciendo mal Y yo no lo tengo Esa es mi hermana Me tiene loco Pero bueno Vamos a darle A Brandon McKinney Ya hice el cambio Ahí Y vamos a subir A A A Abraham Almonte Por Dwight Y Smith Y Junior Aquí vamos A la línea Yo no sé El que se está poniendo Lento No Bueno señores Yo lo que voy a poner Hablar de Mil Guerrero Junior En tercera Como ustedes ven Yo hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Porque veo Que se está poniendo Lento Y no lo van a poder ver No cambio Pero ya saben Que ahí te habla De Mil Guerrero Junior Nos vemos En el opening day Bye